Y ahora si nos arrancamos señores a los cita de la buena hombre Vamos a arrancar con esto Algo de lo que traemos por aquí Seguimos de protocolo Con mucho respeto para el señor Vicente Fernández Así que pásenle muchachos Hombre, vamos a aventarnos esto Y márquenle bonito viejo y dice Y nos suena bonito ese mariachi viejones Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprendan Pero sigo siendo el rey Y voy a seguir siendo el rey chiquitita Con dinero sin dinero Y es por ella y hay hombre Y una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprendan Pero sigo siendo el rey Y ahí quedó viejo Juan Salucita